Y hasta el 29 de octubre, el ICTX estará en jornada de soluciones para deudores morosos. Además, el Ministerio de Educación anunció una posible condonación de la deuda de quienes no terminaron el programa de ser pilo paga. Deudores en mora del ICTX que participen en las jornadas de soluciones recibirán la condonación de hasta el 100% en los intereses de mora. ¿Cómo van a poder acceder a esos beneficios? Llamando a nuestro call center, entrando a nuestra página web, allí van a encontrar un banner de soluciones financieras y allí van a poder normalizar su crédito. ¿Y por qué esto es importante? Porque la ley de borrón y cuenta nueva, la de AVEALDATA, vence este próximo 29 de octubre. Es decir, que todas las personas que están reportadas en centrales de riesgo van a poder, si se ponen al día, salir de las mismas. La deuda de cerca de 3.000 estudiantes morosos del programa Serpilo Paga que siguieron estudiando serán condonados. Hoy en día tiene una espada de amocles inmensa, una deuda impagable que básicamente tiene a esas familias diciendo nos van a quitar la casa para que puedan ser condonados. Estamos examinando ese universo básicamente desde una perspectiva de derechos diciendo es el derecho a graduarse, no el derecho a no pagar. Desde el ministerio se evaluarán caso a caso los más de 5.000 deudores de Serpilo Paga para realizar la condonación. Además se prepara una... LUCER Choco Express, bajo en grasa. Te encanta y te cae bien.